María es mi amor solo con ella vivo la felicidad yo sé que nunca nadie más podría amar porque la quiero de verdad por eso Mari por favor dame tu mano y continuemos siempre así después de todo que más te puedo pedir si soy feliz muy feliz si un día me faltas tú que Dios me ayude a morir ya que no volveré a ser en esta vida feliz sin ti Mari sin ti Mari si estoy viviendo por ti ¡Gracias! ¡Gracias! Mari es mi amor solo con ella vivo la felicidad yo sé que nunca nadie más podría amar porque la quiero de verdad si un día me faltas tú que Dios me ayude a morir ya que no volveré a ser en esta vida feliz sin ti Mari sin ti Mari si estoy viviendo por ti si estoy viviendo por ti me